En el 2018 vamos a continuar con el proyecto de robótica educativa en escuelas medias y este año, además de la... seguimos con la metodología tradicional de dos talleres por semana en donde las escuelas se pueden inscribir voluntariamente para asistir a los talleres y hemos hecho algunos ajustes. En primer lugar, vamos a tomar como sede el aula que tenemos en la Secretaría de Extensión en el campus de la universidad vamos a tratar de organizar los dos niveles iniciales de talleres de manera consecutiva con cada uno de los cursos de las escuelas para que tengan una continuidad y después puedan seguir trabajando si lo desean con sus docentes en las escuelas y hemos agregado un tercer nivel para aquellos que les interese seguir la modalidad de robótica educativa en donde vamos a trabajar en el uso de drones aéreos para ver otras nociones de programación y otro tipo de elementos que son también atractivos y de uso cotidiano, pero que en general se vuelan a control remoto y bueno, los drones que hemos preparado y las herramientas para enseñar programación están orientadas a controlarlos a través de programas específicos donde uno pueda diagramar los vuelos y realizar distintas actividades en ese plan de vuelo. ¿Hasta el momento se sabe cuántas escuelas están inscriptas para este año? Bueno, las escuelas que finalizaron el año pasado nos plantearon su interés en continuar. Hemos trabajado el año pasado con más de 12 escuelas y cerca de mil alumnos y este año la idea es continuar con esas escuelas pero sumar nuevas por eso con las escuelas de mayor orientación específica a la informática o a la programación estamos ofreciendo estos talleres un poco más de mayor profundidad pero también queremos hacer un lugar para que escuelas que no se han acercado todavía puedan hacer los primeros talleres. En ese sentido, para facilitar también esas escuelas que por allí la movilidad es una de las razones por las cuales nos asisten hemos planeado que en lugar de utilizar el aula del campus podamos ir in situ a la escuela con todo el material, con las computadoras, con las tablets con los robots y hacer una actividad intensiva en la escuela o una jornada de manera tal de que puedan participar y no sea un obstáculo el llegarse hasta la universidad.